Es Marinilla, es nuestro compromiso, te digo. Marinilla se apresta para celebrar otro de los certámenes que potencia no solamente el municipio sino la región, que consolida todo lo que nosotros desde la administración municipal hemos pretendido en ese propósito de entender que nuestro territorio, nuestro oriente antroqueño tiene un sinnúmero de potencialidades que podemos encaminar para que a todos nos vaya muy bien. Se trata en esta oportunidad nuestra inauguración de la pista de bicicross y convocaremos precisamente a grandes deportistas como el caso de Mariana Pajón, medallista olímpica oro bicicross femenino, nos acompañará otro medallista olímpico que es Oquendo, estará con nosotros Catalina Usme, el pentacampeón de ciclismo colombiano Ramón Ollos Vallejo y otras personas y figuras reconocidas del deporte de nuestro municipio de Marinilla en el certamen del clásico ejecutivo El Colombiano. Evento a realizarse el próximo sábado 3 de noviembre en el municipio de Marinilla. No falten para que participen activamente de otro de los aspectos que dinamizan no solamente la cultura sino el deporte y que une a toda la región y al departamento alrededor de este certamen tan importante como es para nosotros la inauguración de nuestra pista de bicicross. Próximo 3 de noviembre, como le hemos anunciado ya en varias oportunidades, tendremos el clásico ejecutivo El Colombiano BMX de Bicicross. Un evento muy importante de talla nacional donde van a haber 552 deportistas y donde lo más importante es que tendremos la presencia confirmada de la medallista olímpica Mariana Pajón y de Carlos Mario Quendo. Estarán aquí con nosotros en ese gran evento y estamos trabajando en la organización y logística y adecuación del escenario. Cumplir lo que se había prometido con el contratista que era la pavimentación de los peraltes, era un compromiso que el contratista de la hora de la quebrada de la marinista se había comprometido a terminar en la reconstrucción de la pista y que hoy gracias a Dios estamos terminando esa pavimentación porque eso le da a la pista un nivel mucho más competitivo, un nivel de mayor jerarquía para las competencias y donde nos habilita la pista ya para competencias de nivel nacional y de carácter internacional. Carinilla, es nuestro compromiso, te digo.